Días de 23 minutos de la mañana, a esta hora establecemos contacto con nuestro compañero Michel Caballero, quien nos tiene importante información que se genera a esta hora. Buenos días Michel, te escuchamos. Raya, muy buenos días amigos de Venezolana Televisión. Escuchemos esta rueda de prensa que ofrece el Ministro de la Cultura, Freddy Ñañez. Esto a propósito de lo que será el Encuentro Internacional de Intelectuales Venezuela en la Encrucijada. Escuchemos. Pone en peligro la política, pone en entredicho la capacidad que tenemos los venezolanos y venezolanas de dirimir nuestras diferencias a través del pensamiento, del debate, a través de la construcción de ideas y la defensa de un proyecto. Toda democracia es fundamentalmente conflictiva, toda democracia plantea en el fondo dos o tres o cuatro o múltiples visiones del mundo y también nos da la posibilidad de que estas diferencias de visiones, de enfoques, de proyectos antagónicos y reconciliables, muchos de ellos puedan ser dirimidos a través de la palabra, puedan ser dirimidos a través del convencimiento de la razón y no de la fuerza. Entonces, 20.000 participantes que están hoy también sumados a esta discusión. Esto quiere decir que los cultores, los artistas y los intelectuales están en el centro de los acontecimientos del país, comprometidos en la construcción desde la perspectiva de lo sensible. Y todo este capítulo nacional del Congreso de la Patria va a tener su encuentro con los intelectuales y artistas del mundo que organizados en la red en defensa de la humanidad se citan, se autoconvocan en Venezuela precisamente para defender con ideas este proceso progresista, este proceso revolucionario de transformación que reviste para el mundo una importancia sustantiva. No solo porque en Venezuela hemos podido construir un proceso de transformación por la vía de la paz y la democracia, sino que es acá en Venezuela donde se rompe el consenso con el neoliberalismo y se propone que el mundo puede ser diferente. Que las democracias no solo se limitan a darle a la gente la posibilidad de un voto, sino precisamente y puntualmente darle la posibilidad de tener voz, de protagonizar los procesos políticos y el devenir político de nuestro país. Por eso las redes intelectuales desde el 8 al 13 de abril se reunirán acá en Venezuela para sumarse a este Congreso de la Patria, para ser testigo de lo que está sucediendo en las bases de nuestro pueblo, para ser voceros y romper con esa dictadura mediática que invisibiliza la verdadera naturaleza de nuestro proceso de transformación y poder construir fronteras afuera referentes y pensar filosóficamente lo que sucede acá. Yo me encuentro, bueno, en gratísima compañía con Mario Sanoja, Iraida Vargas, Vladimir Acosta, Pedro Calzadilla, intelectuales miembros de la red y con la comandante de esta red de intelectuales y artistas, Carmen Borges, que nos va a contar a profundidad cuándo comienza, cuál va a ser el temario, quiénes son nuestros invitados y cómo podemos participar todos y todas de este encuentro con los pensadores, con los filósofos, sociólogos, politólogos y en todo caso defensores del pensamiento emancipado, del pensamiento libertario del mundo. Carmen, bienvenidos a todos y a todas que se suman a esta rueda de prensa. Bueno, muchas gracias, ministro. Bueno, efectivamente, desde el 8 al 14 de abril se reunirá aquí en Venezuela el encuentro, el 12º Encuentro Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. En este caso es una reunión muy especial, es una red, es una reunión en la que los diferentes intelectuales, tanto internacionales como nacionales, vamos a dar una muestra de solidaridad con Venezuela, una muestra de solidaridad con el pueblo venezolano que en este momento, como ustedes saben, está acosado desde diferentes frentes, pero aquí estamos los intelectuales y los artistas dando siempre la batalla de las ideas, la batalla de los símbolos, la batalla de los valores. En esta oportunidad el título del encuentro se llama Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Y decía que se extiende hasta el día 14 porque el 13 y el 14 los intelectuales y artistas que estaremos en el encuentro, propiamente dicho, nos incorporaremos al Congreso de la Patria, nos incorporaremos con nuestras ideas, con nuestras conclusiones, con las resoluciones que hayamos sacado de los debates de los días previos. De esta manera, el viernes 8 de abril será la inauguración del encuentro Venezuela en la encrucijada que tendrá dos modalidades. Una modalidad de debates, vamos a decir, cerrados entre los intelectuales y artistas participantes, invitados, y una modalidad pública. Pues además de los debates cerrados que se harán durante el transcurso del día, todas las tardes, a las 5 y media de la tarde, en la sala José Félix Rivas, habrá un debate público en el cual participarán los invitados. Por ejemplo, el viernes 8 de abril, el foro público se llama Venezuela y nuestra América entre la crisis del capitalismo y la geopolítica imperial. Allí tendremos un panel de primera magnitud, donde participarán Samira Min, de Egipto, Atilio Borón, de Argentina, Anester Ceseña, de México, Vladimira Costa, de Venezuela, Abel Prieto, de Cuba, Luis Hernández Navarro, de México, y lo moderará Ángel Guerra, de Cuba, también. El día sábado, a las 5 y media de la tarde, el foro será América Latina y el Caribe, como campo de batalla comunicacional. Este es un tema de primerísima importancia. Allí participarán los comunicadores que vienen al encuentro, como Fernando Buenavad, Blanca Ecau, de Venezuela, Ignacio Ramonet, de Francia... Amigos de Venezuela, en la televisión, palabras entonces en este momento de Carmen Borges, quien es coordinadora de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Antes, el ministro de la Cultura, Freddy Ñañez, anunciando lo que será el desarrollo de este encuentro internacional de intelectuales Venezuela en la crucijada, que se va a desarrollar entre el 8 y el 14 de abril. Ha destacado el ministro de la Cultura la participación de más de 20.000 personas en el Congreso de la Cultura. Por lo cual, la información, ahora ya retornará sus estudios. Adelante. Agradecemos a nuestro compañero Michel Caballero por la información. Entonces, queda claro que se realizará el décimo segundo encuentro en la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en nuestro país, del 8 al 14 de abril, con el tema titulado Venezuela en la Incrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Allí estarán presentes más de 35 naciones en nuestro país, que también estos intelectuales y artistas se sumen al Congreso de la Patria.